Hola, 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 buenas noches ¿Cómo se encuentran todos mis amigos? Todos mis colegas Mis parceritos Mis wikis, mis brothers, mis compas, ¿cómo les va? Cam Kols, Camilo Kols Aquí en Crypto Capital Second K para ustedes Transmitiendo para que no se pierdan las últimas noticias y detalles De lo que está pasando en el mercado de criptomonedas Solo aquí por Crypto Capital Second K No te olvides buscarnos por Facebook, por YouTube Estamos haciendo transmisiones en vivo por Facebook Así que no te las vayas a perder ¿Ok? ¿Cómo está el mercado? Está por debajo de los 250 A medida que baja, la dominancia de Bitcoin sube Y pues vemos que hay, digamos que los precios están bastante a la baja Inclusive el Tether está por debajo del dólar El Stellar está por debajo de los 20 centavos Cardano está en 12 centavos Después de que estuvo en 50 Pero bueno Las noticias a corto plazo Como que a veces se ven bastante dudosas Porque lo que vemos ahorita en el mercado Es que pues hay bastantes regulaciones Que se están implementando a nivel mundial Sin embargo Pues están saliendo cada vez más países Buenas noches Diana Un saludo para todos los que están viendo Bienvenidos a mi página y a mi canal De Crypto Capital Second K No se olviden Camp Cause Aquí para ustedes No se olviden de suscribirse Y dejarme un me gusta Un comentario Saludo para Diana Para todos los demás Y bueno Vemos que Que pues encontramos Que pues los criptos Continúan descendiendo Por las regulaciones Dice que las 50 monedas principales Están en números rojos El Bitcoin cayó por debajo de los 6200 Sin embargo se ha logrado mantener Ok Dice que el banco australiano Prohíbe uso de préstamos Sobre valor liquidativo El banco de Queensland De las líneas de crédito de préstamos Sobre el valor líquido de vivienda Para comerciar con criptos Pero también Vemos estas noticias Como que los reguladores Del estado de Nueva York Aprueban una nueva estructura De tarifas de energías Para criptomineros Ok Entonces Este Noticias como esta Por ejemplo Vemos Esa Migración Que se supone Que debe ser lenta Pero no lo ha sido De las personas Expertas En mercados Como por ejemplo Esta ex ejecutiva De Facebook Que ingresa a Ripple Como nueva vicepresidente Senior De desarrollo empresarial Y corporativo Ok Dice que Pues ya sabemos Que es la tercera mayor Criptomoneda Ripple Y dice que Incluyen a Cahina Van Dyck Como nueva presidenta Senior Vicepresidenta De negocios Y de cargo Corporativo Y será responsable De proporcionar Asociaciones estratégicas Para los servicios financieros Internacionales Ok Dice que Busca eliminar La fricción En pagos fronterizos Mediante el establecimiento De asociaciones Y la aplicación De tecnología Para cambiar La industria Completa Ok Esto es algo Bastante importante Y pues lo que busca El proyecto Que viene trabajando Ya de la mano Con varios bancos Pues dice que Mientras Van Dyck Trabajaba en Facebook Gestionó asociaciones Con empresas Como Citibank Paypal Visa Western Union Y otras Proporcionando Soluciones financieras Para más de 50 países Lo cual nos dice Mucho de que Hablar Del ingreso De De esta persona Al mercado Ok Tenemos Robinhood Agrega soporte Para Litecoin Y para Bitcoin Cash Ok Dice Wikipedia De datos Estructurados Asegura Respaldo De Pantera Malta Crypto Intercambio Binance Respalda Planes Para crear Un banco Basado en Blockchain Con propiedad Tokenizada Ok Dice que Binance Está respaldando Planes Para crear El primer banco Del mundo En blockchain Ok Este tipo De proyectos Se están Adelantando También En otras En otras Naciones Donde Las regulaciones Son bastante Amigables Con el entorno Del cripto Y pues Malta Es ahorita Uno de ellos Como ya sabemos Pues Binance Ahorita Estuvo Abriendo Este intercambio Si no me equivoco En Uganda Lo cual Este Podemos ver Como es El crecimiento Rápido Que se está Tomando Binance En el mundo Ok Entonces dice Que Founders Bank Sería propiedad De inversores De token Digitales Y tiene su sede En Malta Dice que Ya ha invertido Una Binance Ha invertido Una participación Del 5% Junto con Otros inversionistas Ancla Con una valoración De 155 millones Dice que El proyecto Pretende Convertirse En el primer banco Decentralizado Y de propiedad Comunitaria Del mundo Los propietarios Del futuro Banco Recibirán A cambio De su inversión En tokens De capital Legalmente Vinculantes A través De la plataforma De recaudación De fondos New Fund Basado En blockchain Entonces Como señala El canal De noticias De Bloomberg Antes de iniciar Las operaciones El banco Tendrá que solicitar Una licencia A los reguladores Malteses Conforme a la Legislación financiera De la Unión Europea Entonces Un viceministro De la oficina Del primer ministro De Malta Dice que La isla Se siente honrada En haber sido elegida Como la primer Como la sede Del primer banco Mundial De propiedad De la comunidad O sea que Descentralizado Entonces pues esto es un anuncio Bastante grande Y muy importante Que tiene mucho impacto En el mercado Y que debemos tener En cuenta Siguiendo Siguiendo para lo que Lo que viene En el mercado Bueno Aquí pues no se olviden Darle me gusta Darle seguir Siguiendo Darle esa campanita Para que no se pierdan Las transmisiones Igualmente Crypto Capital Camp Call Second Car Transmisiones en vivo Subidas inmediatamente A Youtube Para que también Se suscriban Y no se pierdan Los últimos detalles De lo que está pasando En el mercado Hoy les quiero hablar De este proyecto Que me recuerda mucho A mis días De cuando yo estaba Empezando En este mercado De una página Que me ayudó mucho Pero este proyecto Es un proyecto No es nuevo Pero están lanzando Una nueva etapa En el mercado De ellos Se llama N.Exchange Ok Básicamente Es un ecosistema Donde podemos Intercambiar Criptomonedas Unas por otras Pero al mismo tiempo Podemos cambiar Este dólar Y otras monedas De De Digamos De monedas locales Como Libra Esterlina Vemos Bitcoin Vemos Binance Vemos Cost Coin Huobi Token Ok Estas son Algunas de las monedas Que se están cambiando Bancor Bitcoin Cash Kiber Litecoin Nano Verge Omisgo BitDegree Entonces como podemos ver Pues se están cambiando Bastantes monedas Incluso el Tether Se intercambia Tenemos la moneda japonesa El euro El dólar Tenemos Vbox Tenemos Covenhood Ok Entonces Ahorita va a empezar La preventa En un día Y pues Es Digamos que Es una casa De intercambio Que es bastante Amigable Para utilizar En el celular Y es Busca cambiar De manera casi Inmediata Aquí vemos Las comparaciones Que hace Entre intercambios De precios Con otras Plataformas Como Shapeshift Y Changeli Que es Que es la Plataforma Que me recuerda A cuando Yo estaba Empezando A intercambiar Mis primeras Criptomonedas Y Pues dice Que ellos Están haciéndole Una competencia Fuerte A Changeli Entonces dicen Que ellos son Rápidos Confiables Y altamente Transparentes Y Está construido Por Cripto Entusiastas Para Cripto Entusiastas Son un grupo De personas Multinacionales Multidisciplinarias Y son profesionales En el ámbito De las Criptomonedas Entonces ¿Por qué Se unió El equipo Para traer Esta plataforma En la necesidad De una Plataforma De intercambio Confiable Y rápida Para el mercado De criptomonedas Entonces El orgullo Mayor de ellos Es la total Transparencia Que tienen En el mercado Entonces Dice que Todo se puede ver A través de su API Que es de código abierto Empezando Desde las listas De orden Hasta los finales De las reservas De las monedas Está construido En diferentes valores Que guían a su equipo En las operaciones Diarias Entre ellos Son la completa Transparencia Y luchar Por hacer Las criptomonedas Tan accesibles Como sea Posible Y una pasión Por el código Abierto Entonces Para soportar La misión De hacer las cripto Accesible Para cualquier persona Ellos han hecho Este frontend client Completely open source Entonces Aquí En este link Pues nos manda A github Y nos muestran De que está hecha La plataforma DN.exchange Y pues aquí Vemos todas Las participaciones Que han tenido Y vemos que son 1242 O sea Es un proyecto Que ha tenido Bastante desarrollo Por 11 contribuidores Ok ¿Qué más podemos Seguir viendo? Estas son las personas Que lo hacen Suceder Estos son Su equipo principal Dice que Oleg Belusop Es un codificador Multidisciplinario Y innovador Con una pasión Profunda Por el código Abierto Y hacer el mundo Mejor Paso a paso Y día Tras día Tenemos a Sarunas Que es un developer De back end Y físico Fan de la animación De la entusiasta De las criptomonedas Y le gusta Tocar el sax Tenemos a Carolis Full stack developer Emprendedor de corazón Y disfruta Traer los productos A la vida A través de los códigos Tenemos a Justas Tenemos un especialista De usuario de experiencia Con 7 años De experiencia Trabajado en proyectos Exitosos de blockchain De cripto Y de industrias De e-commerce Tenemos a Justas Asna Que es Orquestador de DevOps Docker De Shuffling Swarm Y Kubernetes Proponente De diseño De microcomponentes Y de escalabilidad Tenemos a Paulina De manejo De producto Dice que Ella ama Construir Y mejorar La usabilidad De los productos Es Digamos que Es De las mujeres Que soporta El ambiente De la tecnología Y dice Que alza Pesas De manera Recreacional Así que Es mejor Que no se metan Con ella Ok Tenemos a Sirius Gassenfar De la universidad De Cornell Estudió Ciencias Computacionales Ok Es apasionado En la programación En la astronomía Y en los sistemas Distribuidos Y descentralizados Tenemos como asesores A Alejandro Ponce Que es un inversionista Global Experto Fundador De Nexus Group Tom Ventures 01 Labs Y 01 Ventures En 2013 Fue una De las personas Más influyentes En el fondo privado De Latinoamérica De Private Equity World Tenemos a Vicenzo Roberti Un emprendedor serial Experto en crear Y construir Negocios de tecnología Global Como Broadcasting Media Y industrias De la seguridad Tenemos a Charles Cunningham Senior Software Engineer Y arquitecto de IT Con 40 años De experiencia En la industria Actualmente Trabajando Con la tecnología Del Blockchain O sea Se imaginan Tener 40 años De experiencia En la industria Y traerlo Al Blockchain Y tenemos a Vic Presidente De la República Libre Deliverland Antiguo Político Checo Publicista Y activista Ok Que más podemos ver De la plataforma Aquí dice Que pues Ellos están Lanzando Esta solución La cual Está Actualmente Se encuentra En operación Que es su Plataforma De intercambio Y ellos Trabajan Día y noche Para traer La primera solución Descentralizada Para los libros Ok La solución Mercante Busca traer Soluciones fáciles A la conversión De criptomonedas Para individuos Asimismo Asimismo Como para empresas Dice Dice que Las compañías Usan Esta solución Mercante Para disfrutar De la selección De la más La más larga Opción De selección De pagos En criptomonedas A las tasas De conversión Más bajas Ok O sea Que tiene pagos También en Multimoneda Gratis Así como Que no hay Costos fijos De ninguna Manera Dice que Tiene Más de Una docena De sellos blancos Operando a nivel Mundial Y ese Solo el comienzo Tienen en su app Y pueden soportar Cualquier negocio Que requiera Liquidez de cripto Los límites Y prácticamente Pues ellos Están dispuestos A llevarlo Hasta donde sea Posible Ellos tienen Múltiples Pools De minería Que soporta Los mayores números De activos Y algoritmos A nivel mundial Además El único SHA-256 De Multimining Pool Que cumple Con ese Protocolo Y lo provee Con muchas otras Ventajas Así como Ganancias De conversión Instantáneas Y gratuitas Y juntar Minería Para diferentes Monedas Seleccionadas Que más tenemos Tenemos los servicios Complementarios Que están basados En su app Desde contenido Seleccionado Publicado a través De su blog A través De También Lo que es la Información De los bots De trading Y También lo que es Monitorear Las monedas En el market cap Con Programas Integrados De rastreo De portafolio Ok Entonces Ellos dicen Que empiezan Quitando Un 50% Del costo O sea que Los clientes Van a tener Un 50% De descuento De margen En lo que es El retiro Y El intercambio También tenemos Las compras Dice que Van a comprar Hasta 50% De las utilidades Durante cada Cuarto Van a transferir Una porción Variable De las utilidades A un Contrato Inteligente Dedicado El cual Permitirá A los usuarios Ganar Stakes Enviando Los tokens Al smart Contract Y Obteniendo Ethers De vuelta Entonces El proyecto Está funcionando Desde el año 2016 Desde el segundo Y tercer Cuarto Y dice que Desarrollan La API Y la beta Privada En 2017 A comienzos De año Lanzan El producto Del tercer Cuarto Y En el tercer Cuarto Convierten 500 mil Dólares En dos semanas Después del Lanzamiento O sea que Desde el primer Día Tienen retornos Positivos De inversión Y liquidez Positiva En el último Cuarto De 2017 Están en el Web Summit Alpha Están en la Lista De los mejores Proyectos Ok Obtienen En el último Cuarto De 2017 Obtienen 500 Bitcoins De utilidades Diarias O sea no de Intercambios Sino de utilidades 500 Bitcoins Al día Imagínense Hagan ustedes La multiplicación Ok En el primer Cuarto De 2018 Pasan a la Parte De convertir Efectivo En una Asociación Con una Institución De pago Del Reino Unido Para convertir Dólares Euros Y Libras Exterlinas En el Segundo Cuarto De 2018 Se soportan 12 Activos De 168 Mercados En el 2018 En el Tercer Cuarto Hay soporte Para vender Efectivo Hay mercado Por encima Del contador Y ya está La versión De Easy Commerce Beta Ok Después se lanza La versión Total Del Easy Commerce Después se va a lanzar El Hybrid Ex Beta Que es Unir Las transacciones Centralizadas Con las Decentralizadas Lo cual está Muy interesante Después para el año 2019 Tienen el Multipick Beta Y el lanzamiento Del Hybrid Ex Total Después para También para esa misma fecha Se lanza El sistema De implementación De retroalimentación De clientes Iterativo Para el tercer Cuarto Se lanza La licencia EMI Y la tarjeta De débito De N.Exchange Lo cual también Es algo muy importante Que permite Que se hagan Las primeras Integraciones Entre el mercado De criptomonedas Con el mercado De nuestros Activos físicos Que vendrían siendo Nuestras monedas Locales Que en este caso Serían el dólar O el peso mexicano O el peso colombiano Ok Entonces Pues aquí Estos son algunos De los lugares En donde han salido En las noticias Estas son algunas De las monedas Donde se están Intercambiando Y bueno Tiene Bastante Información Interesante Me gusta Su libro Blanco Porque Es corto Pero Bastante Contundente En su información Pues se los recomiendo Que lo lean También Tiene mucha Información Relevante Los cambios Son inmediatos Sus páginas Pues los invito A que vean Su página Ahorita Su página Prácticamente Está nueva Sin embargo Pues estas casas De intercambio Miren 3600 seguidores Con estas casas De intercambio A veces Es sorprendente Cuando su API Funciona De una manera Eficiente Nos sorprendemos El resultado Que tiene Entonces Digamos que Este tipo De casas De intercambio A veces Son muy necesitadas Porque Al estar abriéndonos Hacia un mercado Cada vez más Descentralizado Eso hace Que el mercado Nos obligue A mejorar Y a desarrollarnos No solamente Como mercado Sino también A que seamos Cada vez más Una sociedad Que busca Mejorarnos Constantemente En este En este tipo De industria Y en la manera De como Invertimos Entonces yo recuerdo Cuando estaba En mis primeras épocas De intercambio Y de inversión Que yo realicé Algunas inversiones Con Stellar Y con SeaCoin Y con Ripple Cuando estaba Empezando Y pues tuve La oportunidad De usar Changely Y pues fue Algo que Me permitió Realizarlo De una manera Fácil Y digamos Con un costo Pues relativamente Bajo Entonces N.exchange Nos está ofreciendo Esto Pero de una manera Muchísimo más Amplia Con un ecosistema Muchísimo más Variado De opciones Que nos permite Facilitarnos La vida Para intercambiar Criptomonedas A efectivo O criptomonedas Por otras Criptomonedas De una manera Rápida Efectiva Segura Y transparente Entonces amigos No olviden Que hay que darle A esas campanitas Y hay que darle Suscribir Ver primero Para que no se pierdan Las noticias Y detalles De lo que está pasando Aquí En Cripto Capital C con K Yo soy Cam Kols Y que tengan Un feliz Jueves Y ya se acerca El fin de semana Buenas noches Hasta luego Y hasta la próxima Bye 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 Criptomonedas Criptomonedas Criptomonedas